Vamos a enseñarles cómo va a lucir el entorno. 1.300 pisos, el 90% van a ser de lujo y van a llegar, anoten bien, al millón de euros. Van a ser edificios sostenibles, con zona chill-out en la azotea y con sala de co-working. El proyecto empieza a tomar forma y ya ha revalorizado a todo el barrio. Y es que, pues Masegosa y yo somos del barrio. Yo más hacia la zona del Puente Segovia, Masegosa más en la zona de Calderón, pero nosotros consideramos que somos del barrio. José Antonio Masegosa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántas veces hemos tenido que justificar el vivir al lado del Vicente Calderón y ser del Real Madrid? Como si fuera una incongruencia, pero para nada. Se puede ser vecino de aquí y ser del Real Madrid perfectamente. Bueno, lo digo porque aquí es donde estaba el Vicente Calderón. Aquí a mi derecha la puerta principal por la que entraban los futbolistas y aquí estaban las taquillas, qué tiempos aquellos. Y ahora mismo ya veis, la nada, bueno, la nada, lo que será. Vemos aquí un gran agujero, un gran socavón. Dentro hay maquinaria pesada trabajando, camiones retirando tierra, la cimentación ya está. Aquí va a ir una urbanización, en el otro extremo otra y en el centro, un gran parte que posiblemente se llame Parque Atlético de Madrid o Vicente Calderón. Lo que está claro es que obviamente tendrá un guiño a lo que fue, cuántas tardes de gloria este estadio ha dado a los atléticos. También a los madridistas nos ha hecho pasar muy buenos ratos. Desde aquí vamos a ver cómo está la maquinaria pesada trabajando y los obreros. Esto para los vecinos es un auténtico tormento porque las polvaredas son ahora tremendas. Estamos hablando de lo que va a ser, podemos decir, la milla de oro a orillas del río Manzanares. 1.300 pisos, una buena parte de ellos va a ser de alquiler, unos alquileres prohibitivos. Una habitación van a ser 1.100 euros mínimo y los de tres habitaciones más de 2.000 eurazos, que ahí se dice pronto. También van a ser precios a prueba de bolsillos, de buenos bolsillos, porque los pisos, el que menos son 300 y pico mil euros y los hay que van a rondar el millón de euros, superándolo incluso. Y aquí, luego vamos a ir, por cierto, a una urbanización donde lo han vendido ya todo, la primera, la que va más avanzada. Y veis todos estos coches, esto es la M30. Bueno, pues todo esto a partir del verano ya desaparecerá, porque pasado el verano y a lo largo de veintitantos meses, casi dos años, se va a cubrir este tramo de la M30, que son 600 y pico metros, con lo cual se completará Madrid-Río. Esa es una de las razones por las cuales los pisos aquí son tan caros. Eso y la proximidad al centro-centro de Madrid, al Madrid de los Austrias, una zona estupenda. Por cierto, más de 5.000 empleos van a generar todas estas obras, con lo cual, oye, fantástico.